Muy buenas noches, agradezco la generosa invitación del Congreso Nacional de Derecho Civil, organizado por el Instituto Peruano de Derecho Civil, que preside mi directo amigo el doctor Roger Vidal Ramos, para exponer en este evento. Yo siempre digo que el Congreso Nacional de Derecho Civil constituye el evento por excelencia de derechos de nuestro país. Realmente no es posible ver a lo largo y ancho del Perú un Congreso que reúna tantas personas interesadas en estos temas. Con todos los congresos que se han realizado, el número de participantes ha oscilado entre 800 y 2.500. Es una oportunidad, claro, aquí es un auditorio cerrado, una oportunidad se armó un toldo en Trujillo y uno, la verdad, perdía de vista a dónde terminaba el número de asistentes. Y eso es muy importante porque dice mucho del interés que existe dentro del medio estudiantil por aprender y especialmente del interés que despierta el derecho civil, que no me cansaré de decirlo, es el área más importante del derecho y el área que además siempre va a interesar y congregar el interés, digamos, de la mayor cantidad, no sólo de estudiantes sino de abogados, porque constituye la columna vertebral de muchas otras disciplinas del derecho que hoy en día son materia de ejercicio profesional. De esta manera que me alegra mucho que esto sea así y también muy contento de volver a la Universidad Privada de Tagna, que me honró hace dos años con la distinción de profesor honorario, con la que hoy en día de hoy ha distinguido a tan cercanos amigos como el doctor Luis José Panese, el doctor Felipe Osterly Parodi, mi querido maestro y amigo, el doctor Alino Márquez, Guillermo Tinti, Fernando Márquez, el doctor Fernando Vidal Ramírez y el doctor Gastón Fernández Cruz. El día de hoy voy a tratar acerca de las obligaciones de medios y de resultados. Este es un tema un tanto complicado, no sé cómo empezar a explicarlo. En realidad voy a tratar de empezar a explicarlo de esta manera. A ver, ante todo le pediría a los organizadores si pudieran hacer que en la puerta no haya tanta bubia, ¿no? Porque la bubia de la puerta como que nos distrae a todos. No debería haber bubia en la puerta. Deberían entrar o salir, pero no va a ser bubia. Si quieren entrar, si no, se van, pero está bubia. Es una cafetería muy simpática por ahí, también pueden quedarse. Bueno, ¿sí? ¿Normal? A ver, señores. Señores que están en la puerta, por favor, podrían guardar silencio. Miren ustedes, cuando nosotros hablamos de las obligaciones, todos sabemos que las obligaciones dentro de los múltiples criterios clasificatorios que tienen, está el de dividirlas según su naturaleza. Y todos sabemos pues que las obligaciones son las obligaciones de dar, obligaciones con prestaciones de dar, obligaciones de hacer, obligaciones con prestaciones de hacer, y las obligaciones de no hacer, obligaciones con prestaciones de no hacer. Entonces, la pregunta fundamental que uno podría hacer en primer lugar es, bueno, cuando yo estoy frente a una obligación, ¿cómo la tengo que cumplir? Y en realidad, no hay un desarrollo mayor de cómo se tiene que cumplir una obligación, porque es un tema evidente, ¿no es cierto? Es decir, no tenemos que hacer una gran explicación para decir cómo se tiene que cumplir una obligación de entregar algo, de dar algo, porque la respuesta será muy sencilla, ¿no? Si yo me he obligado a entregar una botella de agua mineral, bueno, tendré que cumplirla, no hay que decirlo, entregando la botella de agua mineral. Si tengo que entregar un automóvil, tendré que entregar el automóvil. Si tengo que entregar la casa, tendré que entregar la casa. Es decir, tendré que dar aquello que me he obligado a entregar a través de aquella obligación que acabo de contraer. O sea, no me he obligado a otra cosa que al contenido del objeto de la obligación. Es decir, a la prestación que tengo que ejecutar. No cumpliré con ejecutar la obligación antes de terminar de entregar aquello a lo que me he comprometido, ni tampoco tendré que cumplir más allá de aquello que me he comprometido a cumplir, porque sin duda ya estaría siendo un cumplimiento excesivo de la obligación. Ya estaría fuera de lo que me he obligado. Ya estaría siendo un acto de beneficencia, un acto altruista o cualquier otra cosa. Pero ya no estaría cumpliendo en estricto con la obligación. Es decir, si además de entregarte la casa, después de entregártela, quiero quitarla y quiero hacerle un tercer piso si tiene dos, esas son cosas total y absolutamente ajenas a la obligación contraída contigo. ¿Correcto? Igual en el caso de las obligaciones de hacer. Si yo me he obligado a pintar, como pintor de brocha gorda naturalmente, este auditorio, que no habría necesidad porque está muy bien, pero digamos, le vamos a cambiar de color, no vamos a pintar de otro color, yo ejecuto la obligación pintando cada una de las paredes del auditorio, y el techo, si correspondiera, ¿no es cierto?, y terminaré cuando haya culminado de pintar paredes y techo. Y no se me... no podré decir que la he cumplido ejecutando algo menos que eso, ni tampoco me podrán exigir que cumpla algo más que eso. Y en el caso de las obligaciones, en el caso de las obligaciones de no hacer, también podríamos explicar lo mismo. Las obligaciones de no hacer son obligaciones negativas, en el sentido que son lo contrario de las obligaciones de dar y de hacer, pero consisten en una abstención. Yo debo guardar un secreto, por ejemplo, ¿no? Un investigador de un laboratorio farmacéutico, de un laboratorio importante farmacéutico, ¿no es cierto?, que tiene... que está participando en un proyecto de investigación y que se ha comprometido con el laboratorio a no revelar a terceros aquello que constituye objeto de la materia de su investigación. ¿Cómo cumple? Guardando en reserva aquello a lo que se ha comprometido. Nada más. Eso es todo lo que se ha obligado. No tiene que guardar menos que el secreto. O sea, no puede guardar medio secreto. No puede revelar parte de la investigación. Y parte no, porque estaría incumpliendo. Y tampoco tiene que guardar no solo ese secreto, ¿no?, sino también otro secreto, ¿no? No, solamente tiene que guardar ese secreto relativo a la investigación que está realizando. Entonces, como podemos observar, en la generalidad de obligaciones, no hay lo que se podría denominar como agujeros negros. Es decir, no hay extremos o partes en el cumplimiento de la obligación en donde el discurso de cumplimiento por parte del deudor se enfrenta a un salto en el cual, ¿no es cierto?, cumple algo y luego hay un espacio en donde no sabemos qué hay y luego hay una meta que había que cumplir a pesar de no haberse comprometido a cumplirla. ¿Correcto? Es muy claro que en materia de obligaciones no se me puede exigir más de aquello a lo que me he comprometido y que no estoy, en resumen, obligado a más allá o más allá de aquello a lo que me he comprometido. Entonces, aquí viene el tema. Considero que el tema de las obligaciones de medios y de resultado es un tema sobre el cual se ha escrito mucho y no me cabe duda que si uno lee la doctrina de derecho a obligaciones y derecho a contratos, la gran mayoría de autores hace la distinción de obligaciones de medios y de resultado. Sin embargo, en lo personal, yo no comparto esa clasificación de obligaciones de medios y de resultado y hace algunos años escribimos con mi maestro el doctor Felipe Osterre un trabajo sobre estas obligaciones de medios y de resultado considerando que esa distinción no debería ser aceptada en derecho más allá de que uno la utilice coloquialmente o la lea, pero en el fondo sea una distinción o una sutileza de escuela que no debería ser aceptada por el derecho. ¿Cómo empieza esta historia? Más allá de algunos atisbos descritos sobre el tema que podrían calificarse como inorgánicos, la primera persona que escribió de manera orgánica y cuya autoría se le reconoce sobre las obligaciones de medios y de resultado es el jurista francés René de Moix, que en 1925, en el quinto tomo de su Tratado de las Obligaciones, en pocas páginas, en unas seis u ocho páginas, trata acerca de las obligaciones de medios y de resultado. Pero el tratamiento que da de Moix no es un tratamiento que pudiéramos llamar orgánico, es decir, no es un tratamiento que se basa en el desarrollo pormenorizado de una teoría, sino es un tratamiento muy curioso, porque se basa en el desarrollo de 28 ejemplos que él califica de una manera u otra, o sea, él lo califica a estos ejemplos como obligaciones de medios o como obligaciones de resultado. No voy a referirme a todos los ejemplos de Moix, porque ya era un punto en el cual ello ya no será necesario, pero quiero hacer un breve recuento para ir, luego de mencionar cada ejemplo, explicando cuál es mi punto de vista sobre el particular. El primer ejemplo que pone de Moix es el siguiente, dice, se trata de una obligación de resultado el caso en el cual una persona se obliga a transportar un paquete, y la lógica de considerar como una obligación de resultado cuando una persona se obliga a transportar un paquete es que tiene que llegar el paquete y que por lo tanto lo importante aquí no son los medios que se deban emplear para transportar el paquete, sino que el paquete llegue a destino, por lo tanto no importan esos medios y no se califica la obligación como una de medios, sino como una obligación de resultado, en la medida que la foto importante es cuando el paquete llega a destino. Algo así como el transportador, como la película, ¿cierto? Importante que el paquete no sabe qué cosa sea, incluso un ser humano llega a destino. Pero, a ver un ratito, ¿y cómo cumplo con entregar el paquete? Es decir, ya sé que el paquete tiene que llegar a destino, y es más, yo me he obligado a que el paquete llegue a destino, pero, ¿yo acaso no tengo que realizar o desplegar todos los medios que sean necesarios para que el paquete llegue a destino, o es que automáticamente, concentrándome, el paquete va a llegar a destino, y digo, es una obligación de resultado, y no de medios. ¿A qué me he obligado aquí? O sea, ¿sólo me he obligado a que el paquete llegue a destino? Muy bien, me obligo a llevarte tal mercadería a tal lugar. ¿Eso qué implica? Que tengo que llevarla, ¿no? Que tengo que llevarla. Y si tengo que llevarla, es obvio, que tengo que poner todos los cuidados, toda la dirigencia del caso, para trasladar la mercadería de un lugar a otro, tratándose de una obligación de hacer, no es cierto que va a terminar seguramente en un lugar, en entregarte la mercadería. Entonces, acá viene la pregunta, es decir, ¿yo me he obligado a un resultado carente de medios? ¿Yo puedo lograr ese resultado sin pasar por la ejecución de los medios necesarios para obtener ese resultado? Y la respuesta obvia es que no. Yo no puedo entregar ese paquete si es que no he realizado lo que debo realizar, que es ejecutar la prestación a la que me he obligado para poder cumplir con la entrega del paquete. Entonces, en este caso, decir que es una obligación de resultado y no mencionar que también es de medios, porque toda obligación dentro de mi modo de ver o a mi modo de ver es de medios y de resultado, no podría tratarse de una visión completa del particular. El segundo ejemplo del jurista francés es también de una obligación de resultado y se refiere a aquella persona que se obliga a construir un edificio. Espera un ratito, a ver, si yo me obligo a construir un edificio, el resultado, claro, va a ser que el edificio esté terminado, pero de ninguna manera podría prescindirse de todo aquello que tengo que hacer para entregar el edificio. Es más, tanto así que una obligación que implique construir un edificio fundamentalmente será una obligación de hacer que concluirá en un dar y se llamará obligación de hacer porque el rasgo fundamental, los esfuerzos fundamentales del deudor estarán en aquello que se tenga que hacer precisamente para lograr entregar aquello que se va a tener que hacer. O sea, es imposible pensar en la construcción del edificio sin la ejecución de la obra. Es decir, sin los medios necesarios para llegar al fin. Y volvemos al principio de mi oposición. ¿Qué son los medios necesarios y el fin? Los medios necesarios y el fin no son sino el tránsito entre la ejecución de la prestación y la finalización de esa ejecución. O sea, obviamente no se habrá terminado de pagar hasta el momento en el cual se haya terminado de ejecutar la prestación. Pero el fin y la ejecución de la prestación no pasan por ese agujero negro de que les hablaba al principio, por ese bache, por ese abismo que no tengamos o que no que no tuviéramos cómo explicar entre lo que supuestamente no es importante y lo que sí es importante que es la entrega. Entonces seguimos con ese tema, seguimos con el problema porque esa visión es una visión sin duda incompleta. Yo reconozco la idea en el sentido de poder afirmar la importancia de la entrega de un determinado bien, en el caso del edificio, o la entrega de un paquete como el primer ejemplo. Pero de ninguna manera puedo prescindir de lo previo. ¿Por qué? Porque también me he obligado a lo previo. No me he obligado a no entregar el paquete, a no transportar el paquete, como no me he obligado a no construir el edificio. Me he obligado a construirlo. El tercer ejemplo, que Demo califica de medios, dice, el banco cuando contrata con un cliente el alquiler de una caja de seguridad, solo está obligado a adoptar ciertas medidas de precaución, custodia, conservación y vigilancia para con dicha caja. Entonces, acá básicamente lo que piensa Demo, señor Amir, cuando el banco tequila la caja de seguridad, no te está garantizando que no van a robar el banco. Eso es lo que hay detrás de toda la historia, me explico. No se dice en el libro, pero detrás de toda la historia está, por si acaso el banco no te está garantizado que no van a robar el banco. ¿Y en qué momento me está garantizado que no van a robar el banco? Si el banco no se ha obligado a garantizarme que no lo van a robar, que no lo van a asaltar, que no van a entrar al banco los destructores y los injertos del fondo Quendo y los malditos de Tacla. O sea, en ningún momento el banco no se ha obligado de eso conmigo. El banco a lo que se ha obligado conmigo es a la custodia de la caja de seguridad. ¿No es cierto? Se ha obligado a la custodia, conservación y vigilancia de la caja de seguridad. A eso se ha obligado. ¿Y qué? ¿Por haberse obligado eso se llama de medios? No, es de medios y de resultado. Porque precisamente el banco comienza a ejecutar y termina de ejecutar la obligación con la custodia, vigilancia y conservación de la caja de seguridad. Naturalmente, si existiera un evento de esta naturaleza, un evento desafortunado de esta naturaleza, bueno, las consecuencias que el derecho asigne al mismo ya se verán. Pero la obligación del banco no iba más allá. No hay que tener en mente, oye, el banco no se ha comprometido a que no van a robarlo, a que tu dinero jamás va a ser vulnerado. No, claro que no. El banco se ha obligado a esto. Y solo a esto, que es medio y fin, o sea, resultado en sí mismo. Y luego cita como una obligación de medios la de guardián que se obliga a vigilar una propiedad. La misma historia que con la caja de seguridad, no voy a entrar en el tema. El quinto ejemplo de Democ es el conductor de un vehículo respecto de quien considera que solo contrae una obligación de medios con el viajero en relación al equipaje de mano que este último no haya hecho registrar. Este es un poco más sofisticado porque sin duda va a tener que ver con la reglamentación o legislación en torno al equipaje, en el contrato de hospedaje, esas historias. Pero el comentario es el mismo. O sea, si yo tengo que vigilar o construir el equipaje de un pasajero, pues a eso me he obligado. O sea, yo no voy a poder evitar situaciones que vayan más allá de mis deberes ordinarios de custodia y conservación que debo tener sobre este bien. El sexto ejemplo, acá viene uno interesantísimo en el que me voy a quedar un rato. Es el del médico quien no promete la curación del paciente sino solo sus cuidados. Entonces, Democ califica a esta obligación como una del médico. Voy donde el médico. Le digo, doctor, me duele, no sé, pues algo. Y quiero que usted me alivie el dolor porque me duele. ¿Qué le duele? Esto. Entonces, el médico me atiende, me dice, bueno, usted tiene tal cosa, tome estas pastillas. ¿A qué se obligaba el médico? El médico en algún momento me ha dicho, olvídese, usted conmigo ya está curado. Eso dice un médico cuando, bueno, no digo que hay algunos que lo digan, después voy a pasar a los abogados. Yo digo, no nos salvamos. Pero digamos, primero maledimos a los médicos. El médico, ¿qué me va a decir? Yo he ido a consultar al médico y el médico se ha obligado a atenderme y evidentemente sus deberes son los deberes de dirigencia que tiene un médico para con un paciente y en este caso de asignarle o recetarle el tratamiento que mejor considere para el tema. Y el tratamiento que él ha considerado mejor es tomar unas pastillas y ponerme inyección para que no me duele el brazo. Y eso es todo el tratamiento que me ha, eso es todo el tratamiento que me ha indicado el médico. Y la obligación del médico, ¿cuál era? Atenderme, ocultarme, tomarme los exámenes respectivos y recetarme. El médico, y ahí creo que viene el error, todos quisiéramos que ese paciente al que le duele el brazo no le duela el brazo en el futuro. O sea, en otras palabras, que el paciente al cual, a quien le duele el brazo hoy, no le duele el brazo mañana. Pero ese es un asunto extra contractual y extra obligacional. Es un buen deseo de la sociedad y sin duda del propio paciente. Y no me cabe duda que en la cabeza del médico también está, ojalá que mi paciente se cure. ¿Pero el médico se ha obligado a eso con el paciente? No. Entonces, se califica esta obligación de medios, a esta obligación como una obligación de medios. ¿Por qué? Por la idea equivocada de que es de medios porque el médico no se ha obligado a curarte. Porque si se hubiera obligado a curarte sería una obligación de resultado, y no de medios. Un momentito, señor. Esta obligación es tan completa como cualquier otra. Porque es un contrato de prestación de servicios en virtud del cual el médico, yo voy a la consulta del médico, el médico me oculta, me examina, ¿no? Me receta, me prescribe, y eso es todo. Ha cumplido con aquello que constituye objeto de su obligación. ¿Hay algo más que tenía que hacer el médico? No. ¿Cuál es el resultado que tenía que hacer, cuál es el resultado al que tenía que llegar el médico? Ese. Ese. Ese era el resultado al que tenía que llegar el médico. El médico no tenía que llegar a ningún resultado que no hubiese formado parte del contrato celebrado con el paciente ni de la obligación asumida por el médico. Por eso es que esta es una obligación a secas, como todas las obligaciones, que no se dividen en de medios y de resultados. Ahora, claro, alguien podrá decirme, pero a ver, doctor, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Si el médico es un médico que no es el médico de su ejemplo, es un médico no sé cuál sería un cirujano plástico, ¿no es cierto? Un cirujano plástico. Y va un paciente o una paciente, ¿no es cierto? ¿no? Donde el cirujano plástico le dice, doctor, yo quiero que usted me opere. El médico le dice, ¿de qué parte? Del rostro. Yo suponía. ¿Y qué quiere usted operarse? Bueno, no, quiero que me arregle la nariz, que me ponga unos pómulos más bonitos, que me haga la nariz partida, las orejas, las piernas, las tengo como de dumbo, y en fin, o sea, que me haga una serie de modificaciones porque quiero tener buena cara de, no sé, de quién, y se lo munchen. Una modelo. Claro, pues tan bajo apretona que las que mencionan ustedes. Bueno, y el médico dice, muy bien, vamos a operarla, van a hacer varias operaciones, pues no va a ser una, y vamos a empezar con la nariz, para que usted tenga la nariz, de y se lo munchen, de la nariz. Y, la nariz, el médico le dice, la nariz, ya, sí, va, puede quedar así, así, así quedaría. Y la nariz no queda exactamente así. Entonces, la paciente le dice, doctor, usted, 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 ha incumplido con su obligación. Porque la nariz no me ha quedado como la de Giselle Munchen. Me ha quedado como, no quiero mencionar ningún nombre. Me ha quedado pues, como la de fulana de tal, ¿no? otra artista. Nacional, digamos, ¿no? Y el médico le dice, bueno, he hecho todo lo posible para que la nariz le quede así. Ahora, claro, la pregunta que uno se tendría que hacer es si en este tipo de operaciones, más allá de que la paciente o el paciente exija quedar con un determinado personaje, eso se pueda entender como que se está garantizando 100% que va a quedar como ese personaje. ¿Por qué? Porque se está trabajando con el cuerpo humano y el resultado que dé una operación al cuerpo humano no es necesariamente, no tiene o no va a revestir necesariamente la exactitud matemática que puede tener una copia de una fotografía a otra o el escaneo de una fotografía. Entonces, acá lo que podrá discutirse es si el médico, digamos, ejecutó bien o no su obligación, pero estamos hablando de una obligación en la cual el deber del médico, en este caso consistía en operar e intentar que la paciente tuviera determinadas características. si el médico no logra esas características habrá incumplido con su obligación. Si al final el personaje no se parece en nada a la modelo, sino se parece a otra persona, puede ser bonita, fea lo que fuere, pero se parece a otra persona, el médico habrá incumplido con su obligación. Sí, claro que habrá incumplido con su obligación, pero la pregunta sería y aquí en este caso digamos también cuál es el salto. O sea, acá no hay medios, sí, claro, el médico tiene que operar y también no hay un resultado, sí, claro, la obligación del médico no terminaba hasta concluir sus labores de operación y de cuidados posoperatorios que debían garantizar que la obligación se terminara ejecutando de una determinada manera. O sea, en otras palabras, aquí hay medios, cómo no, y resultado pactado, cómo no. Entonces, la pregunta es, ¿en qué se diferencia esta obligación de la cirugía plástica de la obligación del médico al que voy porque me duele el brazo? Las dos tienen medios y las dos tienen resultado pactado, solo que en un caso el resultado será pues que no me duele el brazo, ¿no es cierto? Por eso muchos la entienden como obligación de medios y en otro caso el resultado será que la persona que es la paciente quede como una determinada modelo de pasarela. Pero en ambos casos hay medios y hay resultados y dependerá de a qué se ha comprometido el médico. O sea, no puedo yo poner en el texto del contrato y en el contenido de la obligación ni más ni menos de lo que paciente y médico pactaron. Entonces, claro, si yo quiero ver más allá de lo que pactaron diré que la obligación de que no me duele el brazo es de medios porque nunca le garanticé que no le iba a doler. Oye, pero estás viendo la mitad de una historia ficticia porque la historia no tiene segunda mitad la historia simplemente termina en esta mitad que es atender al paciente y darle la mejor medicación. Nadie me ha garantizado que me va a curar y la segunda también es una historia que tiene principio y fin pero dentro del propio texto del contrato y dentro del propio texto de la obligación asumida. O sea, en ambas hay medios y en ambas hay resultados que son distintas, sí, pero ambas son obligaciones con medios y con resultados. Ahora, claro, se me podrá decir, bueno, ese no es un ejemplo de demo, es un ejemplo interesante. Vamos al abogado parecido al caso del médico. Un cliente va donde el abogado y dice, doctor, tengo un problema legal, un problema de propiedad con mi inmueble y quisiera consultarle para ver su opinión. Sí, cómo no, le explican el problema y el abogado dice, bueno, mire usted, luego como he explicado yo le diría que el tema está por aquí, efectivamente, usted es propietario pero hay una persona que le da mejor derecho pero en realidad yo considero que los mayores derechos los tiene usted y usted podría adoptar tales medios, tales acciones como medios de defensa en caso sea demandado o qué sé yo. Ya, doctor, bueno, muchas gracias, muchas gracias por la consulta. ¿Esa qué sería? Obligación de medios o resultado. Dentro de la lógica de la teoría de Moff sería medios porque el abogado no se obligó a ningún resultado. Oye, perdón, ¿cómo que no se obligó a ningún resultado? ¿Acaso no lo consultó y no le buscaba una respuesta del médico a su pregunta, a su consulta? ¿Ese era el resultado, pues? Ahora, que el resultado no te parezca sorprendente, apasionante y de película, eso es otra historia, pero claro que había un resultado que el abogado luego que le explique durante 20 minutos tu problema y le muestras algunos papeles, ¿no es cierto? te diga cuál es su opinión sobre el particular. Ese es el resultado y los medios son evidentemente el desarrollo de esa consulta y que es propiamente medio y resultado. Claro, pero se me podrá decir, bueno, a ver, pero acá hay un tema más complicado que el del médico y la cirugía plástica. Porque, ¿qué pasa con el abogado al que va el cliente y le dice, doctor, yo tengo un juicio y quiero que usted me represente, ha encantado. Y le da la documentación y dice, muy bien, siguiente, con su siguiente reunión con el abogado, dice, ¿qué opina doctor de los documentos que le dejé? Ni hablar, ya lo tenemos ganado. Ya lo tenemos ganado, todavía no ha pasado bien escrito, ya lo tenemos ganado. Ah, lo tenemos ganado, sí, lo tenemos ganado. Olvídese, ya ganamos, ya ganamos, ni así que le ha sido contratado todavía, pero ya ganamos. Bueno, y este abogado pacta cuotalitis con el cliente, pacta cuotalitis. El caso se encuentra, el caso se encuentra, ya ha sido apelado, ¿cierto? Ya ha sido apelado, o sea, ya va a subir a la corte superior. Es un proceso de conocimiento. Muy bien, y este abogado es una persona muy irresponsable, sumamente irresponsable, sumamente irresponsable. toma el caso, pacta cuotalitis de un determinado porcentaje y se olvida del caso. Se olvida del caso. Y este abogado no presenta un solo escrito. No informa ante la corte. No presenta nada. O sea, después de firmar el contrato, se olvida del tema. es un absoluto irresponsable. Y da la casualidad que ganan en la corte superior. Ganaron en la corte superior. ¿Correcto? Se revocó la sentencia. Ganaron en la superior. Y la otra parte no interpuso recurso de casación. Ganamos. Ganamos. Ahora el abogado cuando es notificado por la sentencia, si se acuerda, ganamos. Y ganaron, en verdad, porque ganaron. Y el abogado va donde el cliente le dice, bueno, señor, le tengo una magnífica noticia. Hemos ganado no sin depuesto recurso de casación. El proceso ha terminado, señor. Misión cumplida. Mi plata, pues. Mi plata. ¿No es cierto? Mi plata. Aquí he traído mi factura, por si acaso. Aquí he traído mi facturita. La número 001. Acá está. Lista para cobrar. Acá está, señor. Y el cliente, con todo gusto, le va a pagar. Entonces, aquí viene la pregunta. ¿Esta obligación del abogado ha sido una obligación de medios o una obligación de resultado? El abogado, ¿qué prometió? Prometió ganar, ¿cierto? Había omitido, ponerlo muy claro, pero la idea mía era la que se entendió. Que el abogado había prometido ganar. Cuotalitis. Por lo tanto, ganar. No te prometo otra cosa. Ganar. La pregunta es, ¿el abogado se ha obligado a una prestación propia? O sea, en otras palabras, ¿el abogado se ha obligado a hacer él algo él mismo? El tema es un poco complejo. ¿Por qué? Porque en realidad, este abogado, como hemos visto, podría cumplir con la prestación pactada sin mover un dedo. El caso del ejemplo. No movió un dedo y ganó. Y entonces, el abogado realmente prometió una conducta propia o prometió una conducta ajena. ¿No estaríamos acaso ante un supuesto de promesa del hecho de un tercero? Yo, yo como abogado, porque fíjense un detalle, el abogado no ha prometido presentar diez mil escritos. No ha prometido eso. El abogado ha prometido ganar y para ganar necesitaba realmente presentar algún escrito, rendir algún informe o hablar con algún vocal previa cita en la corte. No. Para ganar necesitaba una sentencia favorable y esa sentencia favorable podía venir incluso sin que él hiciera algo tanto así como esa sentencia favorable podía haber venido ¿no es cierto? Luego de haberse rajado el alma y haber presentado diez mil escritos preparado su informe oral ¿no? etcétera 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 o sea haberle destinado cantidad de horas al caso y ganó pero en un caso y otro ganó pero la pregunta es ¿qué pasaba? Si le destinaba todo el esfuerzo del mundo al caso y perdía ¿cumplía con su obligación o no? No porque él no se había obligado a eso él no se había obligado con el cliente a destinarle mil horas al caso él se había obligado con el cliente a ganar y estaba ¿dependía de él ganar? No depende de una sala depende de los tribunales de justicia que ganes porque no basta en un juicio no basta tener la razón sino que te la quieran dar entonces en este caso ha prometido el hecho de un tercero por lo tanto ha prometido un hecho ajeno ¿y ese hecho ajeno en qué consiste? en la resolución de los tribunales a favor del cliente y ese hecho ajeno se puede obtener incluso sin realizar ninguna actividad propia entonces este supuesto es un supuesto obviamente excepcional que no puede ser calificado dentro de la categoría de obligación de medios y de resultados porque el abogado no se ha obligado a ejecutar ningún medio pero tampoco se ha obligado a un resultado que dependa de él se ha obligado a un resultado que depende de un tercero promesa la figura es la promesa de la obligación o del hecho de un tercero en este caso concreto sería la promesa del hecho del tercero de la sala que resuelva a favor entonces fíjense ustedes como incluso en este supuesto que es el supuesto extremo uno no podría hacer la distinción entre obligaciones de medios y obligaciones de resultados ahora no hay duda que el tema es complejo de MOC sigue dando ejemplos voy a saltarme algunos no, el caso del obrero de la obligación de seguridad que tiene la empresa con el obrero que califica de medios y él admite que ese es un tema debatible la obligación del conductor del automóvil respecto a las personas que transporta dice que dé resultados o sea, puedo manejar como una bestia ¿yo podría manejar como una bestia? una bestia total o sea, como la mayoría y llego a destino dije ya, llegaste un poco despeinado pero llegaste ¿no es cierto? yo sé que estás asustado pero llegaste resultados oye, un momentito o sea ¿ese resultado prescinde de los medios con los que se tiene que ejecutar? o sea, en buena cuenta no importa cómo se ejecuta la prestación sino solamente que el pasajero haya llegado a destino destrozamos el derecho a las obligaciones porque las obligaciones no se ejecutarían conforme a lo que corresponde a su naturaleza y sentido sino solamente estaríamos viendo la foto del final de la ejecución de las obligaciones o sea, la foto final y última del pago cuando el pago se empiece a ejecutar cuando se empieza a ejecutar precisamente la obligación entonces no quiero aburrirlo simplemente señalar que la teoría de Moog gira en torno a estos 28 ejemplos que giran en torno que van en torno a considerar unas obligaciones como de medios y otras obligaciones como de resultados en realidad la clasificación de obligaciones de medios y de resultados no es una clasificación que haya sido asumida y desarrollada dentro de los criterios clasificatorios de las obligaciones por el código nacional el código nacional como ustedes saben clasifica las obligaciones según su naturaleza dar a ser y no hacer clasifica las obligaciones con pluralidad de objeto en alternativas y facultativas sabiendo que existen las conjuntivas y clasifica las obligaciones con pluralidad de sujetos en las divisibles e indivisibles maconadas y solidarias pero no tiene no contiene una clasificación expresa de las obligaciones en obligaciones de medios y de resultados y considero que el código ha hecho bien primero porque se trata de un tema sumamente controvertido en doctrina y además porque en verdad más allá de ser un tema extremadamente debatible es un tema que no abonaría absolutamente en nada a lo que significa el cumplimiento a lo que significa el cumplimiento de las obligaciones ya que para efectos del cumplimiento en nada sirve distinguir los medios de resultado cuando lo que se tiene que ejecutar es aquello que consta en el texto del contrato y aquello que por último consta en la propia obligación cuya prestación se va a tener que ejecutar no quiero abusar del tiempo después van a hacer uso de la palabra dos ponentes más en este bloque y nos falta el último bloque pero no quiero terminar sin reiterarle mi agradecimiento y la posibilidad de tocar pues estos temas de derecho civil que son tan bonitos que a uno lo apasionan tanto y tener el gusto de que a ustedes también les guste y se apasionen por los mismos lo que nos garantiza que el futuro del Perú está asegurado muchas gracias